Javier, por febre de Villavieja, vaya día para invitarme a tu casa. Sí, estamos en invierno, es lo que tiene la sierra. Tres gradidos bajo cero, que no sé si está mal, ¿no? Tenéis que venir en verano. Javier, tú trabajas aquí, vives aquí y tienes alguna obra por aquí fuera, ¿no? Que podemos ver. Sí, hace poco les he hecho al ayuntamiento un escudo y una letra de bronce. Espera a que me quite la nieve porque vaya día. Que hace frío. Bueno, tú eres orfebre y aficionado a la caza por lo que veo. Sí, también. Estas son tus piezas. Sí, esto es de un tema de caza. Bueno, son series limitadas, numeradas y certificadas. Lo que se agradece en día es como una chimenea, ¿eh? ¿Tú eres de Villavieja? No, no es de aquí. Mi familia es de aquí. Y lo típico de pequeño, pues vacaciones en el pueblo y fines de semana. Y un poco harto de Madrid y de lo típico, el jaleo, el atasco y demás. Hace siete o ocho años me vine y cambió a mejor, por supuesto. ¿Y tú en Madrid te dedicabas también a orfebrería? Sí, llevo casi treinta años. Estos oficios empezabas de aprendiz, jovencito. Había mucho dibujar, modelar y bueno, y es cuestión de años. ¿Me la enseñas? Sí. ¿Coges el abrigo y luego vamos al taller? Vámonos. Ahí hace más frío. ¿Este es tu taller? Fue frío en la calle. ¿Y trabajas qué, latón? Sí, normalmente latón, pero cualquier tipo de metal se puede trabajar. Se puede trabajar hasta el oro, ¿no? Por poder, sí. Pero para que es carísimo. A función de precios. Normalmente no se hace nada. ¿Esta corona sería para...? Esta es para Andalucía, es un encargo de Andalucía. ¿Para una virgen? Sí, para una virgen. ¿Y esto es un cáliz? Como veis, esto se hace por piezas, se cincela primero por piezas, luego se pule, se... ¿Cuánto tiempo te lleva? Mucho. ¿Mucho? ¿Y para hacer este trabajo tienes que ser religioso o no? No tiene nada que ver. Nada, ¿no? Nada que ver. Siempre tienes un trabajo artístico. Nada más. ¿Puedo tocar? Sí, sí, puedo tocar. ¿Qué trabajo, qué meticuloso todo que es? Esto sería la parte superior de una custodia. Se parte de una chapa plana, se empieza dibujando, modelando, trabajando por los dos lados. Bueno, esto es muy terminal, pero ya tienes la cara. ¿Y esto con qué lo haces? O sea, ¿cómo consigues un trazo tan pequeño? Con... Con cinceles. ¿Con estos cinceles? Sí. Como hay mil y pico... ¿Tienes mil y pico aquí? Sí. O sea, que cada vez que elijas uno tienes que estar media hora buscando... Por lo menos los tiene memorizados. Qué maravilla. Y bueno, trabajo de paciencia. De mucha paciencia. ¡Cucha! ¡Cucha! ¡Gracias!